Amado Padre de nuestro Señor, tú que eres todo amor. Le damos la gracia primero porque sabemos que como tú dijiste, que donde quieras que quieras dos o tres reunidos en tu nombre, ahí ni estarías tú en medio de ahí. Y nosotros por nuestra fe sabemos que tú estás aquí. Y en este momento, Padre Celestial, yo te pido que mientras tú estés aquí, sigas paseando tu fuerza. Y sigas paseando tu fuerza, y sigan mirando a cada uno de nosotros. Y como nosotros sabemos que tú nos conoces, lo mismo que nos conoces, y sabes las necesidades, sabes quizás algún dolor, alguna enfermedad, que te llaman, tú eres el médico, el doctor de los doctores, el cirujano de los cirujanos, el que no necesita nada para operar y para entrar. Tú lo tienes todo en tus manos, Señor. Y nosotros poniendo nuestra creencia en ti y nuestra fe, te decimos, Señor, que cuando tú pases y toques a cada uno de nosotros, Padre, sánalo. Sánalo, sánalo, sánalo si es una enfermedad, sánalo si es una dodencia, sánalo si es que nuestra alma necesita de ti, sánalo si es que la mente de nosotros nos está traicionando. Tú lo puedes hacer, Padre, sánalo, sánalo si tú quieres, Padre. En este momento, tú lo puedes hacer, Padre, gloria. Pero si es tu voluntad que no sea en esta noche, ya tu Señor ni nada más no será, pero te pedido que nos coja de nuestras manos y nos lleve hasta nuestro hogar y nos llueve. Protea a nuestros familiares, todos aquellos que en esta noche no han podido morir, ya tú sabes la razón, Padre, amado. Acuérdate, Padre, amado, de todos los hermanos nuevos que se encuentran en los hospitales, si tú tienes, Padre, amado, si es tu voluntad, y tú lo puedes levantar. Amén. Acuérdate, de todos aquellos que se han parado en el campo de la calle, mi Señor, procláenlo, Padre, amado. Pero, acuérdate de la constitución, Señor, acuérdate de los drogadictos, acuérdate de todos aquellos que caen sin tercita, acuérdate de todos aquellos que están en el campo de la calle, Padre, amado, si tú quieres, puedes levantar, si es tu voluntad, y esto es lo que digo, según dice el otro, de Jesús, que me digáis mi opinión para el Espíritu Santo, y el Dios, consiga, consiga, Amén. consiga, consiga, Amén. 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 Cuando estaba en la noche, escuché antes mi plomón. Me sacaste de mi voz, de la rebelión. Cuando estaba en la noche, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Mi corazón, por eso es perdido, es perdido, es perdido, es perdido, porque a un mundo me deja la madre. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno la verdad, Dios. Vamos a...